El Mordisco En vías ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podría ser tú Echar el anclavador y de un extremo largo ya Y del otro tu corazón Mientras tanto Tu sangre y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Darme o temprano También vendrás tú Duerme un poco más Los párpagos no aguantan ya Pero están las detenciones Cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar Parada por la realidad Suplir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos Y sentir la oscuridad inmensa Entregado a una luz Como un laberinto de infeliz Que esquivas la pesadilla Y sobrevolar el cansancio Y en un instante Y en un instante Y quiera otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres Como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alabos Solo en la victoria que se va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sirena vuelve al mar Parada por la realidad Suplir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!